¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gente rosada, gente hincha del club Sport Boys. Es un gusto saludarlos. Los saluda Erick Chavarría. Y en estos momentos vamos a ver el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético de Suyana. Y en estos momentos vamos a hacer un video en un guarique del Callao que se llama la esquina rosada del Paquito Ratón. Vamos a darle para ahí. Es un point chévere donde la gente va, se reúne a ver el partido de The Boys. Y vamos a ir aquí a ver el partido, seguro tomar las reacciones de los hinchas. En lo que es el partido de hoy, a la 1 y 15, domingo, entre Sport Boys y Alianza Atlético. Entonces, nos vamos a ver toda la vida y nos vemos allá. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la esquina rosada. Estamos aquí viendo el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético de Suyana. Vamos a ver el golpe del día de hoy. Yo justo estoy aquí con un par de punteros. Aquí está Gerson y Mendoza, su página de Facebook oficial y el famoso Chicharrarías Doña Elena. Aquí está Gerson y Mendoza Atlético de Suyana. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, buen gol, huevón. A los 30 minutos del partido, ¿cómo te parece este 1 a 0 de hoy? Estamos bien, estamos ganando el partido, pero estamos luchando. Si ya también se está yendo con todo, quiere sacar su empate, quiere sacar su empate, pero ahí estamos luchando. Vamos a Boca, rajo. A Boi. Que acaba el primer tiempo de una vez. Gerson en Mendoza, ¿cuál es su sensación de los 30 minutos de este primer tiempo? Es un partido interesante de Bois, se está yendo a atacar, pero al mismo tiempo también está defendiendo muy bien. El Pato Álvaro lo sacando como siempre. Y nada, vamos Bois, pues, vamos Bois, vamos Bois, vamos a ganar, vamos a ganar. O sea, vamos Bois, vamos Bois. Final del primer tiempo, Sport Boys, Dale Barra Castro, 1 a 0 en Suyana. Vamos Bois todo el día. Bueno, aquí estamos en la esquina rosada de Paquito Ratón. Un saludo ahí a toda la gente que nosotros nos va a ver en Facebook, YouTube, Instagram. Y antes de todo, Bois ha ganado un partido importante en Suyana, pero obviamente el primer tiempo, 1 a 0. Y acá tiene los datos que compare el Mendoza, el Mendoza. Dímelo, ¿qué tal es el partido? Muy bien el partido, Alianza se viene así golpeando a los jugadores, ya lo le sonó a Viván con la técnica de sacar del partido. Pero Bois en el último tramo del partido, ha ido con todo y todavía podemos meter más goles. Así que vamos por el segundo tiempo, ganamos, carajo, vamos Bois, carajo. Vamos Bois, carajo. Paquito, Paquito, aquí hay dos palabras para la gente, la gente no sabe. Muy buenas tardes, lo que necesitamos, acá les tiene conmigo Paquito Ratón. Con un complica al Chocos Narvaje, ahora que está conmigo. Ay, ay, ay. Y variedad en pescado frito. Estamos muy ubicados, Cajano, Recepción Fernández, la avenida Cisplano, a la altura de la cuadra 28 y la avenida Colonial. Nos invitamos a toda la gente rojada y a todo el público en general. Vamos Bois. Vamos Bois, vamos Bois, vamos Bois. Eh, Paquito, ¿cuál es tu sensación del partido ahorita? ¿Cómo lo viste? ¿Voy positivo? ¿Te llevan los tres puntos o cómo lo viste? Llevamos los tres puntos, nos traemos los tres puntos acá en Caliado. La gente está jugando bien, están haciendo buen partido. Suyana está que pega, está que golpea ahí a los muchachos, pero ¿sabes cómo la gente ha callado? Acá, los tres puntos de Suyana han callado, más nada. Vamos Bois. Vamos Bois, vamos Bois. Christian, dale ahí tus comentarios. ¿Cómo ves, compadre? ¿Cómo ves? Claro, gente, en realidad, este, el partido está parejo inicialmente, ya creo que el partido de los 30 minutos, este, Bois está tocando más, hemos tenido calción de garro, Cachito jugó un partidazo, Albers ha estado bien en el arco, Vivanco ha estado haciendo un muy club del partido, lastimosamente, el árbitro no cobró, este, la tarjeta que doyó hacer en ese video momento, y lastimosamente se fue, se fue ya, por un cambio y todo caso, por lesionado, por lesión, y dice el segundo tiempo y nos vemos después. Vamos Bois, toda la vida. Vamos Bois, vamos Bois. Vamos Bois, carajo. Vamos Bois, carajo, vamos Bois, vamos Bois, vamos Bois, vamos Bois, vamos Bois, vamos Bois. Oh, Blanco, nos está cayendo en la boca, weón. Haciendo goles, haciendo los goles. Oh, Bois, toda la vida. Se complica para Bois, penales, Uyana, a los 14 minutos. Vamos, vamos, Pato, vamos. Vamos, Pato, carajo, vamos. Vamos, vamos, Pato. ¿El penal no es? Puta madre. Si le cae, ¿no? Pero fuera. Oh, ya pi. O ha sido fuera. O ha sido fuera. O sea, pues, no es penal, causa. No, 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 no. Escúchame, ¿esto no es mano? No, no, cabrón, mía. No es mano. No, no es mano. No hay penal. No hay penal. No hay penal. La atención grande dice que hay penal encima. Yo veo la cabeza hasta afuera, mía. ¿La cabeza? ¡La cabeza! ¡Ay, cuchadores! ¡La cabeza! ¡La cabeza, mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Qué abuso! ¡Por no, no, no! ¡Por no, no, no! ¡Está robando! ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡¡Paparato! ¡Paparato! ¡Grande pato! ¡Paparato! ¡Paparato! ¡Vol de Zuyana! De penal, que es un penal que no existió, señores. ¡Paparato! ¡Tes rateros, estos conches! ¡Paparato! ¡No se suena nunca, eh! ¡Qué suena! ¡Papo le importa, Rocío! ¡Pup! ¡Puta, nadie cuando está pecando! ¡Joder! ¡No parado, tarjeta! ¡La han sacado la mierda a violando! ¡No, que me ponen con patricios porquería! ¡¿Y lo han sacado del penado? ¡Claro! Cabeza, así es, cabeza y afuera del área Señores, no fue penal, cabeza y afuera del área En la misma transmisión el feco grande lo dice Se lo complica señores Vamos vos, toda la vida, ganamos, ganamos, ganamos ¿Cómo ya estás cobrando huevadas? ¡Eh! ¿Qué fue? ¿Eso cómo? Oye No me entiendo del área porque a ver lo que está robando A ver lo que está robando del área Señores, lo que sucede es su gana se está volviendo robo, señores ¡Mira, dónde falta! ¡Oye, abuso, oye! ¡Dónde falta! ¡Con la espalda, sí! ¡Puta madre! ¡Oye, chiquita que me empujo, me abriendo! Señores, hay un no tiempo de 17 minutos El pegario está inclinando Está inclinando El grande ánima ya llamó a los árbitros que tienen comprado del fútbol peruano Ya llamó al grande ánima para que voltee partido a tu mujer El corrupto del grande ánima, yo lo digo Yo lo digo, el corrupto del grande ánima ¿Para el cual? ¿Para el cual? ¡Para el cuidado! Señores, la gente está asada aquí, un poquito de ratón en la esquina rosada quiero mi carta notarial quiero mi carta notarial para liquidar es bueno señores vamos a ganar 18 minutos lamentablemente el legario se pasó a tres pueblos ha inclinado la balanza su diana, les ha regalado un penal pero vamos, vamos hay muchos minutos para recorrer 19 minutos del segundo tiempo comenzamos gente aquí estamos con las reacciones de los hinchas del Sport Boys y estamos aquí la gente está alegre la gente está festejando la magia la magia ganamos contra todo contra el árbitro qué expectativas me llevas en Mendoza cómo va a pasar contigo bueno, para empezar ha sido un partido parejo en el primer tiempo y en el segundo tiempo salió arrancado el lunes a su diana con la intención de recontar el resultado pero aún así con todo y árbitro con todo contra contra todo contra todo hemos ganado hemos podido darle el resultado positivo nos hemos traído los tres puntos a Callao y vamos voy carajo toda la vida toda la vida Cristian, doctor ¿qué tal? ¿cómo estás? dice tu causa de Lander Aleman mande de salud a tu causa de Lander Aleman que acaba de dar una llamada agrado, telefónica para la basura y el legario una vergüenza una vergüenza pero hemos ganado a fuerza de espello hemos luchado el partido hemos ganado dos a uno contra todo pero hemos ganado la otra semana nos vemos en el Miguel Grau contra Manucci para escalar hasta el octavo puesto y es posible a la americana y súbanse súbanse a la a la lloneta acá Luis ha venido de recién pero ya vio el partido Luis, dale con todo resaqueado pero aquí estoy ¿qué fue el partido? ¿lo viste el partido? no, no lo he visto vamos voy toda la vida vamos voy vamos ¡muchachos! yo tomo la mano de León ¡irra! 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 ¡chipú! ¡cayao! ¡chipú! ¡vamos! 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 ¡jajaja!